Vinimos a traerle uniformes, raciones de comida, donado por la gobernación provincial y por el presidente de la República, Luis Abinader. Tenemos una intención muy particular, un deseo muy particular del presidente que atiendan a los niños y a sus madres. Son las que están llamadas a atender a esos niños que van creciendo. Hacer deporte es lo que a ellos lo aleja de pensar en algo malo. Queremos darle la gracia, ya que en los momentos que hemos acudido a ustedes han sido recíprocos en el apoyo. Y como comunidad le agradecemos el gran impacto que ustedes están creando en dicha comunidad. Adela Tejada, Gobernadora Civil, Monseñor Noel.